Muchos se preguntan cuáles son las funciones específicas que realizan las oficinas del Ministerio de Economía y Comercio, MEIC, y Jonathan Zúñiga, asesor empresarial, nos aclaró sobre este tema. Este centro regional trabaja con el Ministerio de Economía y apoya a pequeñas y medianas empresas. Es como, la verdad, la pregunta se nos viene muy a menudo de cuáles son las funciones que tenemos acá. Este centro regional viene trabajando hace varios años atrás ya como un esfuerzo del Ministerio de Economía en llevar a las regiones el servicio de apoyo a la pequeña y mediana empresa. No se ha podido contar con otro tipo de apoyos a la población, ya que el centro regional de apoyo a la pequeña y mediana empresa es una dependencia de la Dirección General de Apoyo a la pequeña y mediana empresa. No cuenta con otro tipo de apoyo a la ciudadanía, ya que el centro regional es parte de la Dirección General de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, en temas esenciales de gestión empresarial y mejora de sus servicios o productos. Y las otras direcciones que podemos hablar de apoyo al consumidor, entre otras, no ha podido, digamos, salirse del gran área metropolitana, sobre todo más por asuntos de presupuestos, ¿verdad? Son plazas que se tienen que traer a la zona y demás condiciones que me imagino que han sido las limitantes. Sin embargo, nosotros como oficina nos encargamos del asesoramiento a pequeñas empresas, emprendedores, ¿verdad? En el tema de gestión empresarial, en mejora de los productos, ¿verdad? El apoyo al consumidor solo se da en el gran área metropolitana por falta de presupuesto. Dan apoyo en la parte de la formación al Instituto Nacional de Aprendizaje o al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que tiene empresas en el sector agroindustrial y el INAMO para programas de distintas instituciones empresariales. Llevamos a ferias. Nosotros aquí tenemos la posibilidad de articular algún tipo de feria en lo que es acceso a mercado, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Ese es uno de los servicios que se brindan acá. También muy puntuales, tenemos la Feria Brunca Emprende, que anualmente se hace en la región Brunca. Estos servicios son iguales para toda la región, los seis cantones de la región Brunca. Entonces, el acceso a financiamiento a través de Banca para el Desarrollo, sobre todo. En lo que se centran estas oficinas básicamente es en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, junto a los emprendedores en todo tipo de gestiones. El apoyo económico se hace a través de la Banca para el Desarrollo y articulan ferias para mejorar los servicios de empresas como la Feria Brunca.